Te amo. Te te escribí un poema. Léelo. ¿Y ese poema es suyo? ¿Cómo? Porque no me gusta que me mientan. Para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad basta mi sala. Desde mi boca llegará hasta el cielo. Mentiroso. ¿Cómo es lo que se fue? Beatriz es poetisa. Conoce toda la obra de Neruda. Y se dio cuenta que usted le había regalado un poema que no era suyo. No te voy a perdonar nunca. Es para llevar correo a Isla Negra. ¡Telegrama! Pablo. ¿Qué? Estoy enamorado. ¿Qué querés que haga? Es que no sé qué decirle. Háblale como... Como un cartero. Háblale como... Como un pescador. Me desperté en la playa. Cubierto de arena. Te veo gigante, alta. Cien kilómetros inmensas en el cielo. Mire, si ese pescador vuelve a molestar a mí, yo le voy a sacar los ojos con estos dedos pulgares. Si yo no puedo volver a ver a Beatriz, a la que dieron mis ojos. Nos vamos a ir a la hostería y vamos a resolver estos dos grandes temas. La presidencia de la República. Y Beatriz González. ¿Te puedo hacer una corrección? Nunca digas te amo. Lo que tienes que decir es... Te amaré. Lo que tenemos que hacer... Gracias por ver el video.